Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal. Hoy os traigo un gameplay comentado, pero no voy a hablar mucho de lo que veis en pantalla, de hecho es una partida no muy buena, estaba grabando para hacer un Euphrasio, ya veis, con escopeta y pistola, pero que al final, debido a lo que me encontré en ella, pues casi que perdí la intención de ganarla. Hoy os voy a hablar un poco de el boosting o de hacer boost, boostear, también se suele decir en una manera castellanizada. ¿Y qué es esto que quizás algunos no los conozcáis? Pues bueno, es meterte en un modo de juego, como contra todos, en el que no hay equipos y es un poco cada uno por su cuenta, pero hacer grupo con otra persona con la que normalmente estás comunicada. Se suele hacer bastante el infectado, lo hace mucha gente por el tema de las MOABs, aunque también en contra todos he visto unos cuantos, seguro que alguna vez coincidido. Pues bueno, las cosas raras en este vídeo ya veis que empiezan aquí el barrio 69, lo veo pensando que me iba a matar, porque lo he visto muy tarde y aún así no me mata, no sé qué estaba haciendo. Y ya empiezo a sospechar un poco, de hecho ahí veo uno a la derecha, pero realmente no lo veo en directo, lo veo ahora mismo en el gameplay, pero digo, hombre, uno hay campero. Al principio pensaba que solamente era un campero, no pensaba que estaban boosteando ni nada. De hecho es un boosting un poco raro, porque si veis, ahí lanzó uno, hay dos y tenemos al barrio 69 y a él, no me acuerdo ahora mismo del nombre, Pitoriano. De hecho Pitoriano ve al barrio 69, pero aún así no lo mata, de hecho decide dispararme a mí en lugar de al barrio. ¿Por qué? Es un poco curioso, de hecho para ser booster son un poco malos, no sé realmente que estaban intentando hacer o si simplemente estaban haciendo el idiota, pero mi propósito en esta partida un poco es tocarles las narices. De hecho en cuanto veo que están compinchados, al principio era una sospecha, pero luego ya se confirma totalmente. En cuanto los veo, de hecho siempre me voy a muer por esta zona, que es la que están, a pesar de que desaparecen un buen rato. Ahora mismo vais a ver que he matado a Pitoriano y misteriosamente me aparece en la cara. Otra de las cosas fantásticas de este juego, un respawn de Modern Warfare 3, de los de toda la vida, y me vuelve a pasar lo mismo, pero al revés. Soy yo el que sale delante suya para, bueno, un respawn vengativo, que se le suele llamar, para mejorar. Cuando alguien te mata mucho, pues suele desaparecer delante de él. Bueno, la partida en sí, como digo, he hecho algún contrasalto, encuentro cosas raras, el barrio 69 ahí tirado, sin dispararme de nuevo, como al principio. Y yo, como digo, me muevo todo el rato por aquí, intento a ver si los pillo, si los cazo desprevenidos, aunque no sé muy bien qué es lo que estaban intentando hacer. No sé, hay varias veces que me matan, de hecho Pitoriano desaparece un buen rato la partida, porque se queda ahí campeando. Está puesto a velocidad rápida, para que os hagáis una idea del rato que se queda ahí. Pero, aún así, sigo buscándolos y me olvido un poco de la partida, hasta que... Uy, ¿habéis oído eso? Espera, vamos a ponerlo otra vez. ¿Qué es eso? ¿Es un hitmarker? Lo oigo, me doy la vuelta. Cuando he pasado por ahí, digo, oíba, oíba uno en el suelo, y veo tarde a Pitoriano. Pero, ¿qué pasaba ahí? ¿Por qué había dos? Bueno, Pitoriano. Estaba tranquilamente campeando y... ¿Eh? ¿Quién es ese? Le hace un hitmarker, para llamar su atención. De hecho, el otro le responde el hitmarker. Salta de alegría, Pitoriano. ¡Oh, amigo, ven aquí! ¿Quién puede ser? ¿Quién creéis que es? Porque no deberían estar haciendo eso, ¿no? Pues veamos, en un segundo, es hombre, el barrio 69. De hecho, se quedan un buen rato ahí... No sé. O sea, los boosters, su objetivo suele ser ganar la partida mediante ese tipo de trampas. Pero estos dos chicos no sé muy bien qué es lo que estaban haciendo. Si estaban boosteando o estaban pasando la tarde tocando un poco las narices a la gente. Porque, enseguida, aparezco yo por ahí. Es el hitmarker que he oído yo en breve. Si escuchara. Ahí aparezco. Mato a uno que no había visto a Pitoriano. Y Pitoriano, pues, un poco a modo de venganza, me mata, por así decirlo. Ahí ya fue cuando se confirmó todo. Cuando las sospechas que tenía de que estaban boosteando o haciendo trampas, entre comillas. Aunque al menos estaban comunicados. Ya, como para todo sentido. De hecho, ¿veis que estaban aquí y los han vuelto a matar? ¡Anda! ¿Quién está ahí campeando de nuevo? El tema de las inserciones no me hace mucha gracia, pero en fin. Y de nuevo, ahora, atentos, porque esto lo descubrí casi por equivocación. Me mata el barrio 69. ¿Pero qué hace el barrio 69 cuando me mata? Se ceba, disfruta, lanza una granada. En breve lo va a hacer. Ahí. Fue un poco, una partida un poco extraña. No llegué a entender muy bien. De hecho, no conozco ninguno de estos chavales. No penséis que es que fuese un suscriptor o algo así en absoluto. No los conocía de nada. Ellos dos, lo que sí que estaba claro, es que estaban como penetrados. Ahora, un poco la pregunta en sí. ¿Es para qué hacer esto? ¿Realmente qué gracia tiene lo que habéis visto? Estar tumbados juntitos con una persona que conoces. Te puedes reír un poco, pero... No sé. Me mata porque el barrio 69 y el otro chico vuelve todo el rato al mismo sitio. De hecho, me lo encuentro aquí de nuevo. Tirado en el suelo. Y en fin, como veis, la partida tampoco es una pasada. Me hago alguna que otra feed, pero tampoco nada especial ni bonito. Pero bueno, me parecía curioso traerlo y hablaros un poco del boosting. No sé si alguna vez ya lo habéis practicado. Me imagino que no, espero. Pero desde luego no es agradable. Sí que es cierto que no eran unos chavales muy compenetrados o que no iban a ganar la partida. Pero que si se hubiesen propuesto hacerlo, lo hubiesen conseguido perfectamente. Entonces lanzo un poco ahora la pregunta al aire de qué hay de divertido en eso. Meterte una partida y que por uno o dos graciosos que hay que se conocen y que están hablando entre sí, deciden ganar la partida. Como habéis visto, no es el caso precisamente. Pero sin duda es una partida un poco curiosa, por así decirlo. Ya veis que está grabado el modo cine. Hay bastante lag. Esta partida fue curiosa por el lag que tenía. Pero bueno, ahí vemos que un poco no solamente había boosters en esta partida, sino que también había algún que otro camperillo. Pero quedarse mucho tiempo en un mismo sitio suele tener consecuencias. En este caso vemos que, bueno, aguanta ahí. No se hace tampoco ninguna racha excesivamente larga, pero al final todo pasa factura. Como que alguien sepa dónde está el sitio y tiene un predator en la cabeza. No fui yo, pero la verdad es que lo vi en el modo cine y me hizo bastante gracia. En fin, la partida está a punto de acabar. No tiene mayor interés que el tema de los boosters. Me parecía curioso comentarlo. Y sobre todo ya sabéis que si alguna vez habéis sufrido esto o algo similar. A mí ya me ha tocado sufrir alguna que otra. No veis en comentarlo abajo y dar vuestra opinión. Esta práctica, como digo personalmente, no le encuentro sentido. De hecho, me parece que va en contra del juego. Pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Cada uno invierte sus 60€ como le da la gana. En fin, espero que os haya gustado esto. Y nos vemos en el próximo vídeo. Sed felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!